La participación de Luis Javier Tostado, el licenciado en Antropología, nos va a presentar un modelo basado en agentes para estudiar sociedades, el cual su plática tiene como título Aplicaciones arqueológicas del modelado basado en agentes, la simulación y el análisis desde la complejidad. Adelante, Javier. Muchas gracias. Buenos días a todos. Voy a hacer la presentación. Permítanme un segundo. ¿Me pueden comunicar si ya se ve la pantalla? Sí, ya se ve tu presentación. Perfecto. Ok. Bueno, pues el proyecto que voy a presentar es una aplicación del concepto de sociedades artificiales que se basa en la simulación, aplicado a la resolución de problemas arqueológicos y cómo a través de ellos se pueden ayudar a una resolución de las preguntas que se realizan dentro de la ciencia arqueológica. El modelo tiene por nombre SAPO, que significa Sociedades Artificiales Arcaicas de los Valles Centrales de Oaxaca, y se ha creado con el objetivo de responder a una pregunta de investigación específica de la arqueología, que son los mecanismos y variables que detonan los cambios de organización en las sociedades arqueológicas, en este caso, el origen de la vida aldiana. ¿A qué nos referimos con el origen de la vida aldiana? A un proceso que se da en las sociedades arqueológicas, donde el cambio de organización pasa de las sociedades de tipo cazador-recolector o bandas a las sociedades sedentarias o tribus que se empiezan a organizar de manera diferente. Es un cambio sistémico en todo el sentido de la palabra, en el sentido de que se transforma la organización de los grupos, la forma de vida, la forma de residencia, la densidad de los grupos, la jerarquía y otro tipo de aspectos que empiezan a aparecer, hasta converger a cosas más concretas como la arquitectura, la agricultura, las organizaciones semiestratales, etc. Entonces, para ilustrar este cambio, se toma un área de estudio concreta, que para este caso son los valles centrales de Oaxaca, que se puede ver en la ilustración, que son un conjunto de valles en forma de Y, que se encuentran en donde en el centro se encuentra la actual ciudad de Oaxaca. Y nuestro periodo es entre el 8000 y el 5000 a.C. Es el periodo que se conoce como periodo arcaico, y es en el cual se da este cambio. Antes de esto que tenemos, tenemos el periodo glacial, en el cual tenemos sociedades totalmente móviles, cazadores recolectores que peregrinan en busca de la fauna que corresponde a estos periodos, fauna grande, algunos antílopes, caballos de pleistoceno, en algunos casos el mamut, y liebres, otro tipo de animales que se están moviendo también, también tienen costumbres migratorias. Después del 5000 a.C. ya tenemos las primeras aldeas establecidas en la región, particularmente en el valle que se encuentra más al norte, que es el del Valle de Etla. Entonces, entre este y este periodo se da un conjunto de cambios, perpetúa la forma de vida aldeana, y queremos hacer una exploración, ¿no? ¿Cuáles son las precondiciones? ¿Por qué se dan? Para formular esto, primero hay que entender algunos procesos que también se están dando a cabo en ese momento, que es el fin del periodo glacial, en el cual se da un cambio climático, cambia el régimen de lluvias, cambia el tipo de vegetación, se extinguen bastantes especies animales, particularmente las de gran tamaño, y también se da un cambio del régimen de frío, el cual empieza a disminuir y el área se vuelve más cálida. Pero sería muy reduccionista optar porque solamente el cambio climatológico estimuló el cambio de la forma de vida. Entonces, ¿qué antecedentes tenemos para la región? Pues, lo que les comentaba, un cambio ambiental en el cual la caza deja de ser tan productiva y, en cambio, la recolección empieza a ser más productiva porque aparecen nuevas especies vegetales que cobran nueva importancia. También, conjunto a esto, se da un cambio tecnológico observable en los grupos en el cual se enfocan nuevas formas de aprovechamiento, particularmente de las plantas. Entonces, aparecen las piedras de molienda, aparecen formas de almacenaje más sofisticadas como la cerámica, formas avanzadas de cestería, etc. Y también, probablemente hay una intencionalidad de los grupos por estarse reuniendo, por estarse agrupando, por estar compartiendo espacios comunes que nos estaba dando en periodos anteriores. Entonces, dentro de estas tres variables está contenido el detonante de este cambio social y el objetivo de este proyecto es simularlo. ¿Cómo se va a realizar? Pues, lo que se va a hacer es reconstruir la forma de vida de los cazadores recolectores a través de la información arqueológica de la que disponemos y de la que no a través de rellenar esos huecos con teoría sociológica y teoría antropológica, particularmente, cosas alusivas a los comportamientos sociales de los grupos que no queda tan evidenciada en el registro arqueológico y hay que realizar, pues, una labor teórica para asumir cuáles eran. Entonces, ¿cuáles son nuestras hipótesis y nuestros indicadores? Pues, que en gran medida influyó el nivel de sociabilidad entre los grupos para imponer el origen de la vida sedentaria y no solamente se trataba del cambio ecológico funcionalista que se estaba dando por el fin del periodo de la ciudad. ¿Cómo vamos a medir este incremento de la sociabilidad entre los grupos? Pues, a tratar de observar el incremento de la densidad de sociabilidad y también a tratar de observar si hay una reducción de movilidad como propiedad emergente. Como ya se platicó, pues, varias veces en el taller, la propiedad emergente es un mecanismo que se da a través de la interrelación de las partes de un sistema sin que haya una determinante particular, ¿no? Simplemente se da a través de las relaciones que se están produciendo entre las partes. Entonces, ¿cómo se diseñó el simulador? Primero, tenemos una dimensión temporal dentro de la cual la unidad mínima va a ser el mes. En el caso, vamos a utilizar un simulador diseñado en NetLogo. Por lo tanto, la unidad de tiempo que utiliza NetLogo, que es el TIC, va a corresponder a un mes en el tiempo ejecutado del simulador arqueológico. ¿Para qué van a servir las unidades temporales? Pues, va a determinar los hicos climatológicos que se van a dar. ¿Y esto cómo va a funcionar? El registro arqueológico nos permite saber que en la región se empezó a dar un régimen de lluvias y de climas en el cual dentro de cada cuatro años, dos eran particularmente regulares. Uno era bastante seco o de heladas y uno era bastante húmedo, pero se daban con un cierto índice de aleatoriedad. Entonces, pues, vamos a reproducir este patrón a través de NetLogo y vamos a estar haciendo que de una lista de tipos de años posibles se escoja uno con esas probabilidades y se ejecuten esas características. Dentro de ello también hay estaciones. Se considera que en la región existen dos tipos de estaciones al año. Cada semana es aproximadamente, que es una estación seca y una estación húmeda, básicamente en la cual el régimen de regeneración de la vegetación es más elevado en la húmeda y es más corto en la seca. También va a determinar los patrones de migración de los grupos. ¿Qué quiere decir esto? Que los grupos, al ser, estar programados y enseñados para ser cazadores-recolectores, pues van a tender a estar buscando las áreas donde puedan recolectar mejor recursos y, por tanto, en cada mes o cada TIC van a tener la oportunidad de estarse moviendo, de tomar la decisión de moverse. En un ratito vamos a platicar un poquito más cómo funciona ese patrón de decisiones. Entonces, la segunda unidad o la segunda dimensión importante es la espacial. En este caso vamos a utilizar algo que llamamos parcela, o que el logo considera como parcela, y que son estas unidades reticulares, ¿no?, que es donde se ubican los agentes y que en este caso corresponde con algo que se llama área de captación, que es un estudio arqueológico de la región, en el cual se determina el área espacial mínima que requiere un grupo humano de esa época para conseguir recursos suficientes para sobrevivir durante una estación. Para este caso es de 0.1 kilómetros cuadrados y eso se va a corresponder con la reproducción del mapa que se va a hacer, también se va a observar más adelante. ¿Qué determinan las unidades espaciales? Pues también van a determinar, aparte del área donde van a habitar los grupos, van a determinar las unidades ambientales, que en este caso a gran escala hay dos, los valles y las montañas que corresponden con el tipo de ecosistema que se da en la región de los valles centrales de Oaxaca, que primordialmente, no hablamos de microdiversidad, sino a gran escala los valles consisten en un piso aluvial, que es donde se forma el río Atoyagi y sus afluentes, y un conjunto de crestas montañosas que están rodeando estos valles. Estas áreas permiten que se den dos tipos de ambientes que van a tener diferente valor nutricional para los grupos, les va a costar explotarlos de diferente manera, dada la tecnología disponible, y también les va a afectar el patrón climático de diferente manera. Quiere decir esto, durante los años y épocas del año húmedas, ambas zonas tienen una tasa de regeneración ambiental que está más propiciada para las estaciones húmedas en la región de los valles, dado que la vegetación crece más rápido en estas temporadas. Sin embargo, las áreas de montaña tienden a resistir más las hostilidades del clima, es decir, los años secos o helados, la degeneración de la vegetación se va a dar con menor magnitud en el área de montaña. Esto corresponde con el hecho de que en estas áreas crecen plantas que pueden resistir mejor las cepillas y las heladas. Estamos hablando principalmente de cactáceas, agabáceas, algunas matorrales y otras plantas. Los grupos, en este caso, dentro de NetLogo, los grupos humanos que para esa época se componían de cuatro a dos individuos según el registro arqueológico, van a estar representados por estas figuritas antropomorfas que van a ser las tortugas de NetLogo. Dentro de ellas van a almacenar la información de cuántos individuos la componen, cuál es más o menos la edad de los individuos, cuándo está naciendo uno nuevo, cuándo está muriendo uno dentro del grupo, etcétera. Estos individuos o estos grupos, para el caso, van a tener un patrón de migración y subsistencia. ¿Qué quiere decir esto? Que van a explotar recursos de las parcelas donde se encuentran y los van a incorporar como energía suya, energía que van a gastar al moverse, esto implica retirar su campamento, trasladarse, que es un gasto energético, otro gasto energético que corresponde a la subsistencia misma, es decir, la vida diaria implica un gasto energético de los recursos que consumimos y también durante otros comportamientos más sofisticados, como va a ser la hostilidad entre los grupos y otras cosas que vamos a ver más adelante cuando hablamos de cómo conviven. Por ahora, hablando de términos de subsistencia, los grupos van a priorizar las áreas de los valles, que en el simulador se van a ver de color verde durante la temporada húmeda y van a priorizar las estaciones, las áreas de montaña, que en este caso son de color café, en las temporadas secas. Esto es, pues, darles un conocimiento de que el patrón climático afecta la condición de recursos que hay en las áreas y al ser conscientes de ello, pues, van a priorizar emigrar hacia una u otra según la época del año y el tipo de año. No va a ser la única condición que va a alterar su migración, va a haber otras, lo vamos a hablar un poquito más adelante cuando hablemos de su convivencia, pero por ahora no nos quedamos con esta parte. Hay una población interna que corresponde al número de individuos y tienen una reproductividad en dos niveles. El primero es una reproductividad interna, o sea, cada que los grupos consiguen cierto tiempo estimado para la época del nacimiento de un miembro, el grupo va a restar una cantidad de energía de la que posee destinada a incorporar a este nuevo miembro y va a aumentar su población. Cuando el grupo sobrepasa la población que debían tener los cazadores-recolectores del periodo, lo que van a hacer es dividirse, es decir, crear un nuevo grupo el cual se va a llevar una cierta cantidad de individuos del otro grupo, es decir, la va a restar y también se va a llevar una cantidad de energía de ese grupo, que en este caso antropológicamente se le llama acumuladote, los elementos necesarios para que una familia emprenda, casi siempre los cubre la familia inicial, ¿no? Entonces, para que se dé esta reproductividad de los grupos, primero tiene que pasar que haya más de 11 individuos en el grupo y que tenga energía el grupo suficiente como para darle una dote al grupo energético. Los mecanismos de convivencia van a ser un poco más sofisticados, los vamos a platicar ahorita, pero se van a dar de la siguiente manera, los grupos se van a distinguir por el color, el color no solo es ilustrativo, sino que va a indicar la afiliación de clan, ¿qué quiere decir esto? Que los grupos van a poder convivir de ciertas maneras cuando se encuentran con miembros de su mismo color que reconocen como miembros de su clan. Descendencia, de alguna manera, pueden ser filiales, es decir, que durante ciertas convivencias amistosas se afilian al clan y cambian su color o cuando se reproducen, cuando crean un nuevo grupo, este ya viene automáticamente afiliado al clan del grupo original. ¿Cómo se va a dar esta afiliación y esta convivencia? Los grupos se les ha condicionado para tener una propensión a ser cooperadores hostiles. No es determinista, está dado por una regla basada en una función de pareto de 20-60-20, es decir, que los grupos, los individuos dentro de los grupos tienen una cierta propensión natural a ser cooperadores hostiles o replicantes. Los replicantes básicamente se dejan llevar por el ambiente y replican la mayor parte de las tendencias de los grupos con los que conviven. Se va a hacer la sumatoria, se va a tomar la media de la propensión del grupo y va a mostrar el grupo en sí va a manifestar esa postura ante los otros grupos. Esto va a ocurrir cuando los grupos estén a cierta distancia suficiente para convivir que se va a dar durante sus procesos de peregrinación. Cuando los grupos entablan una relación se va a dar por la postura de cada uno. Si ambos son cooperadores van a entablar una actitud cooperadora y van a entablar relaciones amistosas. Si esas relaciones amistosas se repiten por una cantidad de veces determinada, se pueden afiliar al clan. La regla está dada para que el grupo con menos energía y menos individuos y menos miembros en su clan original se incorpore al clan más grande, es decir, en búsqueda de un clan más fuerte donde subsistir. El grupo tiene actitudes replicantes. Lo que va a pasar es que después de un determinado tiempo de convivencia con grupos cooperadores va a adoptar una postura cooperadora y también va a tender a afiliarse a un clan o a afiliar a los cooperadores a su clan. Para el caso de los hostiles lo que van a hacer es agredir a los grupos con los que se encuentren en el área de convivencia y esta agresión se va a reflejar en una pérdida de individuos como una consecuencia del grupo agredido y una pérdida de energía. El grupo agresor no va a tomar esa actitud digamos a lo loco sino que va a compararse, va a comparar el tamaño de su clan, el tamaño de sus individuos para saber si está en conciencia o no de agredir a otros grupos por lo tanto los grupos más expuestos a las agresiones pues van a ser los que tengan clanes pequeños entonces esa es una afiliarse a un clan es una manera indirecta de garantizar la supervivencia del grupo a largo plazo. Las convivencias se van a reflejar las convivencias amenosados con un vector que se va a manifestar va a mostrarnos la densidad de las redes que se van a estar entablando y va también permitiéndonos saber cómo se están estructurando los clanes en un entorno cambiante. Para hacer esta exploración de lo que podrían ser las precondiciones de la vida aldeana se crearon tres escenarios y un escenario base el escenario base fue creado como el piso de nuestro atractor quiero decir con esto este escenario explora las condiciones mínimas de las variables bajo las que puede haber supervivencia en el entorno si se modifica cualquier condición inicial cualquier variable el sistema colapsa entonces por debajo de esto no hay supervivencia humana posible entonces muestra el escenario más bajo de tecnología y sociabilidad que pueda existir en los escenarios el escenario dos sigue explorando niveles tecnológicos bajos es decir los grupos tienen pocas capacidades de explotar la energía de su entorno pero el nivel de cooperación nata de los grupos de la propensión a volverse cooperadores a mediano o largo plazo se incrementa el escenario tres regresa a niveles de hostilidad más elevados pero la capacidad tecnológica de los grupos es más elevada por lo tanto la supervivencia está garantizada de alguna manera por la capacidad tecnológica y es el escenario cuatro de explorar idealmente niveles altos de cooperación y niveles tecnológicos elevados para consultar un poquito mejor esto siempre vale la pena mostrar el simulador entonces nos vamos a pasar a NetLogo en un segundito ya se puede ver NetLogo si Javier si ok bueno pues este es básicamente el simulador como se pueden dar cuenta se rasterizó el mapa de la región para que se conserve una simetría similar entre los valles y las montañas es decir aquí tenemos los tres valles de Oaxaca el valle de Etla aquí el valle de Ocotlán y aquí el valle grande todo lo que está en café son las montañas que corresponden a la Sierra Oaxaqueña y a la zona mixteca aquí hacia el sur estaría el valle de Oaxistlán pero lo hemos descartado dado su tamaño y nuestro interés en el macizo de los valles centrales las instrucciones que tiene aquí permiten definir las variables iniciales del simulador la de número nos permite indicar cuántos grupos iniciales va a haber en la simulación la dote corresponde precisamente con la energía inicial de los grupos y la energía que tiene que proporcionar a un grupo que se va a independizar la energía de nacimiento es la energía necesaria que debe tener un grupo para que nazca un individuo al interior la memoria está relacionada con esta parte de la convivencia está diseñada para que los grupos recuerden cuántas interacciones hostiles hostiles o cooperadoras han tenido entonces si yo modifico la memoria los grupos pues podrán recordar más de cuántas de sus interacciones pasadas han sido hostiles o cooperadoras y esto se analiza por el umbral de agresión el umbral de agresión determina la postura del grupo a mediano y largo plazo quiere decir que si el grupo recuerda por ejemplo en este caso el 25% de sus si el 25% de sus interacciones pasadas han sido agresivas va a tomar una postura agresiva para el caso si la memoria es de 4 pues bastará con que una de las interacciones pasadas fueran agresivas para que el grupo genere tendencias agresivas estas partes que es energía de montaña y energía de pasto indican la capacidad tecnológica de los grupos para explotar el entorno es decir que por ejemplo en el caso de energía de montaña en este momento solo pueden explotar 21 unidades por mes y en los valles solo pueden explotar 20 unidades por mes la energía de existencia se consume por mes la energía o los recursos necesarios para la supervivencia diaria y el que dice energía de movimiento es energía necesaria para realizar una migración es decir que si un grupo va a migrar además de su energía de gasto diario implicaría invertir en la energía de movimiento que es lo que implica pues desmantelar un campamento abandonar los recursos almacenados dado que no vale la pena cargarlos digamos una entropía de lo almacenado los monitores de aquí lo que nos están indicando es en su momento cuántos grupos hay en el ambiente cuántos de ellos tienen actitudes replicantes cooperadoras o agresivas cuántos clanes están formados y cuál es la población general recuerden que no es lo mismo la población de grupos que la población general que indica cuántos individuos componen el sistema los monitores de aquí están indicando cuántos grupos en el momento estarán ocupando los valles cuántos en las montañas cuánta hostilidad potencial se está dando en el ambiente y cuántas agresividades en el ambiente esta diferencia es porque no es lo mismo tener potencial hostil que realizar una agresión efectiva en su caso se da por lo que ya comenté de identificar si el grupo agregues es propenso es más débil que el grupo agresivo otra cosa que se me olvidó comentar los clanes transmiten sus actitudes hacia los grupos cómo lo hacen insertando en su memoria interacciones aunque no sean agresiones efectivas un clan agresivo transmite actitudes agresivas hacia sus miembros y estos están recibiendo aparte de de estas refuerzos de actitud de su clan los refuerzos de otros grupos con los que conviven que no sean de su clan pero que estén lo suficientemente cerca como para realizar convivencia entonces la condición o postura final de un grupo va a estar dada tanto por las actitudes que alimentan su clan como con las convivencias propias que tendrá el grupo por su cuenta estos monitores de aquí solamente van a indicar las coordenadas de origen de los grupos es decir un espacio entre norte sureste y oeste donde van a darse como inicio los grupos y las gráficas de aquí nos van a estar midiendo la necesidad que se dé en el ambiente la hostilidad que se dé el número de ligas que indicará las convivencias cooperativas que se están dando y las va a diferenciar cuantas se están dando en valles en montañas el total de alianzas el máximo de alianzas y las alianzas promedio que se están dando en el ambiente las condiciones que están ahorita registradas son las del escenario base es decir que bajando cualquiera de estos valores es imposible mantener a lo largo del tiempo la supervivencia de los grupos en el ambiente es decir si yo bajo la energía aunque sea en una unidad dentro de sus capacidades tecnológicas o si bajo el número inicial de grupos o si incremento la dote o la energía de nacimiento el sistema simplemente va a colgar entonces pues es una buena observación en el sentido arqueológico saber las condiciones mínimas para garantizar la subsistencia de grupos humanos con estas características en la región si le damos iniciar lo que se va a empezar a dar es la dinámica de migración y de convivencia de los grupos recuerden que arriba en el contador de TICS lo que nos está indicando es cuántos meses pasa si se fijan al paso de los grupos se cambia de color las unidades espaciales a un color más claro ese cambio de color es un indicador de que hay deterioro ambiental es decir la energía disponible en esas unidades espaciales está en decremento en función de que ya ha sido explotada anteriormente por los mismos grupos esto lo van a tomar en cuenta los grupos y van a priorizar buscar espacios que no estén explotados dentro de su entorno para migrar cómo realizan esto pues básicamente es una función de NetLogo en la cual les pedimos a los las tortugas en este caso este tipo de agentes que analice las unidades espaciales en torno a suyo y que determine cuáles tienen mayor o menor energía y en función de eso prioricen moverse en el siguiente mes hacia una eso también va a estar condicionado por la presencia o ausencia de aliados los grupos también van a priorizar no alejarse de miembros de su clan y eso va a condicionar su patrón de migración lo interesante de estas simulaciones y visualmente es algo que se documenta es que por ejemplo en este escenario que es muy pobre en el sentido tecnológico y de las capas de hostilidad en el ambiente los grupos están profundamente dispersos la población realmente no incrementa mucho de hecho si se fijan en las gráficas de grupos iniciales hubo una caída en la de población también hay una caída ahorita está en un periodo de recuperación pero en realidad el ambiente es bastante poco propenso para la convivencia los grupos mantienen su peregrinación distanciados mutuamente y no parece ser un escenario que nos acerque a entender cómo se originó la vida aldeana pero sin cambio modificamos para que se parezca a las propuestas que hay respecto a que aparecieron tecnologías que permitían explotar mejor espacios de las montañas principalmente la molienda que permite aprovechar muchas plantas de montaña que antes no se podía incrementamos disminuimos la capacidad de los grupos la necesidad de los grupos alimentaria por ejemplo incrementamos la capacidad inicial de grupos la cantidad y los hacemos más cooperadores es decir que tengan que recordar un bajo porcentaje de sus actitudes agresivas anteriores para volverse propensos a ser agresivos se va a dar una condición totalmente distinta de entrada ya el incremento poblacional nos está dando una diferencia de redes pero también una dinámica de convivencia muy distinta si se dan cuenta a lo largo del tiempo los grupos se separan menos se mantienen las convivencias de forma más prolongada y se forman redes más densas estas redes tienen algunas características emergentes muy interesantes se pueden observar visualmente y son por ejemplo las redes más densas no se rompen tan fácilmente lo que hacen ante el deterioro ambiental que es evidentemente más agresivo en este tipo de escenarios se empiezan a inflar para tratar de abarcar mejor el espacio pero sin romper la red y toman una especie de dinámica de pulmón digamos que se está inflando y desinflando continuamente solo si alcanza un punto crítico se rompe y ese punto crítico puede estar dado porque el ambiente ya no tolere la densidad de la red o porque otro clan o otra red esté abarcando el espacio también es notorio que se forman fronteras más definidas entre clanes cuales ya no traspasan individuos de otro clan que no se da en los otros escenarios quiere decir que comparten de manera más mixta el espacio cuando las redes no aparecen cuando los clanes no están unificados entonces esa ocupación mixta lo que nos da pues es una diversidad de ocupación en la cual los grupos están conviviendo con miembros que no son de su clan pero en estos casos cuando se forman las fronteras se forman tierras de nadie que son brechas de unidades espaciales que no ocupan ningún clan pero que están funcionando como frontera entre los clanes eso solo se da en los casos más extremos les voy a dar algún ejemplo donde la densidad poblacional es muy elevada y digamos la población está proliferando dada la carga que le ponemos un poquito al software la capacidad visual disminuye pero si se dan cuenta empieza mucho más densa la formación de redes en esta simulación y es un poco más evidente estas fronteras dadas por la tierra de nadie que no ocupan miembros de clanes que no correspondan generalmente si miembros de un clan entran en territorio de otro cuando se está dando esta densidad de redes terminan siendo o absorbidos o agredidos hasta desaparecer dependiendo de las actitudes que está sosteniendo el clan el clan al que se está acercando un clan no necesariamente a pesar de que replica sus actitudes a sus miembros no quiere decir que todos los miembros sean totalmente cooperadores o agresivos eso se dará por también las actitudes natas del grupo y por la convivencia que se esté dando en la frontera como conclusiones esto pues parece ser que hay una condición de propiedad emergente en la forma de la vida aldeana es decir se está dando por la necesidad de convivencia entre los grupos sin el registro arqueológico parece indicarnos algo similar en la región se encontraron intercambios de punta de flecha que para lo que pareciera garantizar la igualdad en los grupos es decir que nadie tuviera puntas mejores que otros sino que ese intercambio fue unificar a los grupos también se detectó actividad ritual mucho más sofisticada cuando los grupos están interactuando que cuando están por su cuenta la conclusión final de esto es que dado el registro ambiental y tecnológico de los grupos los grupos bien pudieron quedándose ser cazadores recolectores sin ningún problema el cambio climático no influenció realmente propició las condiciones pero no influenciaba el hecho de que los grupos pudieran perpetuarse como cazadores recolectores y seguir viviendo tranquilamente entonces la convivencia es la que parece estar siendo el detonante de esta propiedad emergente ahora hará falta más exploraciones sobre todo exploraciones de densidad de red de CACOR y de otras para indicar que será reducción de movilidad entre los grupos mientras más conviven y pues eso sería todo muchas gracias Javier por tu presentación muy interesante cómo utilizaste modelación basada en agentes para recrear simulaciones y sociedades que pues ya no tenemos acceso para estudiarnos parece muy muy interesante pues estamos un poco sobre de tiempo tenemos oportunidad de una pregunta le invito a nuestros asistentes que les hagan las preguntas a Luis Javier por medio de nuestro chat para que Javier pueda irlas contestando a través de esto alguien tiene alguna pregunta Carmen Hernández dice ¿la memoria es entonces la cultura de los grupos? no propiamente la cultura pero parece ser fundamental para la convivencia en este caso lo que se puede evidenciar es que las actitudes futuras de los grupos van a depender mucho de su memoria eso parece ser algo consecuente con nuestras actitudes diarias la propensión a ser hostil o cooperador tiene mucho que ver con nuestras interacciones pasadas básicamente una teoría de junto ok perfecto pues invito nuevamente a los asistentes para que hagan sus preguntas a través del chat y Javier podrá estarlas respondiendo pues te agradecemos Javier yo ya conozco bien tu trabajo es muy interesante verlo nuevamente llegan otras ideas también pero bueno ya estaremos ahí platicándolo y y y y